ya se me había pasado mucho el tiempo sin contarles cuál fue mi regalo de cumpleaños de este año por parte de carlos una sorpresa el año pasado yo quería celebrar mi 60 en un viaje a bucear pero no se pudo porque hubo un rebrote de kobe y no sé qué entonces dijimos que no es prudente vamos a posponerlo para otra ocasión entonces como sigo sin hacerlo me pregunto si si quería que se fuera mi regalo le dije no gracias porque prefiero bucear en otra época del año etcétera por un tema de clima no importa y me dice te puedo preparar una sorpresa le dije claro que sí sabiendo que no es una sorpresa que tiene que ver con una fiesta porque a mí las fiestas para mí no me gustan me gustan las de los demás y voy feliz pero a mí a mí que me hagan un cumpleaños no me gusta entonces me dijo bueno va a ser un viaje pero no te voy a decir a dónde ni nada ok bueno muy bien pasar las semanas porque no sé ni en qué mes habrá sido esta pregunta me dice te voy a tener que decir a dónde vamos porque hay que sacar pues una vista y unos documentos y unas cuestiones y aunque me dice te gustaría ir a un crucero alaska sí me encantaría me dice yo quiero llevarte ahí porque te fascina ver animales y toda la naturaleza y hay unas vistas hermosas y los glaciares y la cuestión le dije pues feliz de la vida entonces me puse a investigar acerca de que se lleva uno a un crucero yo tengo más tenía más de 20 años de no ir a uno y según yo ni me gustaba luego tampoco sabía como que realmente que te pones porque no más veo como en las películas que se van muy elegantes en la noche a cenar y será que sí será que no sé qué tanto quieres ir cargando hasta alaska con una maleta no sé qué pensarlo muy bien hice una tarea de investigación y llegué a un término en medio mono pero sin pasarme ese fue mi look en el crucero alaska se acercó el día salimos el 24 de agosto guadalajara talas talas anchorage iba a ser un viaje aproximadamente de siete horas y yo me preparé muy bien porque tengo esto de que generalmente no puedo dormirme en los aviones y me llevo una cantidad enorme de series que bajo o películas luego me llevo obviamente un libro este también me llevo jueguitos yo por ejemplo juego sudoku y si hay turbulencia en el avión a lo que le doy más duro es al sudoku y según yo me distraigo pero no es cierto pero sí me distrae o sea ya no me da tanto miedo habíamos desayunado en el aeropuerto alguna cosita como para irnos no con la panza vacía pero lo bueno es que la comida del avión estaba buena sorpresa se supone que no te comes la comida de los aviones porque nunca es buena pero teníamos mucha hambre aquí había una ensalada de salida sabrosa carnita con puré de papas estos camarones quisiera regalárselos a carlos porque yo no soy muy de camarón panecito caliente y todo vino estamos muriendo de hambre transcurrieron bastante rápido a las 7 horas y ya era casi momento de aterrizar nos bajamos en ancor es pasamos migración la gente súper súper amable en el aeropuerto muy chiquito pero con detalles muy hermosos pues obviamente a pronto te das cuenta el tema constante de la migración de la naturaleza tienen exhibiciones de osos sabes es un aeropuerto muy chiquito y muy lindo con mucho sabor ay qué lindo con unos patos migrando Anchorage es la ciudad más grande de Alaska lo cual no la convierte en una ciudad grande porque es muy chiquitita y entonces nos estaba platicando el señor taxista que hay muchísimas personas pero muchísimas personas que solamente están en anchorage o en Alaska durante la época del verano o sea hacen sus actividades por ejemplo el señor taxista ya estaba a punto de irse a no sé qué otra ciudad a pasar el invierno porque dice que es insoportable para alguien que viene de otro país vivir con ese frío y además pues baja mucho el turismo y obviamente por lo tanto baja mucho el trabajo nosotros por cierto estábamos llegando a tomar si no era el último en el penúltimo crucero de la temporada porque ya con más frío no salen barcos ya digamos se suspende la temporada llegamos a un hotel a pasar solamente la noche y prepararnos para el día siguiente salir en un autobús desde anchorage hacia donde íbamos a tomar el autobús en la mañanita este nos despertamos y quedaba como a dos cuadras el lugar donde había que ir a registrarnos decir ya que ya estamos aquí etcétera etcétera y dejabas tus maletas desde anchorage las entregabas a la gente de la línea de los cruceros y tú ya te subías muy feliz en tu autobús y hacías un par de horas más o menos hasta llegar a este puerto de cero desde donde salen todos los cruceros todos estos camiones son los que te llevan a los barcos ya el sistema ya está totalmente armado adiós amigo gracias esta cosa de las maletas que impactó no tienes que llegar con súper tiempo las registras y ya no las vuelves a ver hasta tu camarote en lo que nos subimos al autobús nos cruzamos a una tienda de souvenirs y me encantó hay muchísimas cosas que tienen el sabor esquimal no mucha madera tallada había muchísimas chacharitas para souvenirs pero dijimos no ahorita no vamos a comprar un recuerdito para nadie estamos el primer día cálmate cálmate dicen que esta es una planta el fireweed eso no es de alaska pues ya nos subimos al autobús y veníamos platicando carlos y yo de las actividades que teníamos planeadas en realidad las opciones que te presentan en un crucero como este y no sé si en todos es que son cientos expedición grande chica regular para gente que hace ejercicio para gente que no en fin no y nosotros decidimos solamente reservar un par de experiencias y el resto del tiempo como que decidir cada día si nos daba antojo de salir a algún lado con el riesgo de que estuviera ya lleno el cupo y nos la tuviéramos que perder pero en realidad lo que si era indispensable para mí era este ir a ver a los osos ir a ver a las nutrias también queríamos hacer una expedición en helicóptero sobrevolando un glaciar nuestro crucero es una línea que los barcos no son estos gigantescos que van tres mil personas y que hay toboganes y no sé qué tanta cosa no era un crucero la verdad bastante serio no sé yo no pero es una línea pues la verdad para gente más grande habían muy poquitos chiquitos total ya llegamos a una especie como de hangar muy grande aún como galerón en donde te daban una especie de llave porque ellos se quedan con tu pasaporte cuando vas en un crucero y nos dieron una llave electrónica con la que abrías tu camarote con la que te identificabas si estabas en el barco si bajabas a algún puerto y te regresabas entonces ese documento no se puede perder para nada y ya de ahí teníamos que entrar por una especie de túnel hacia el barco yo honestamente me emocioné un montón se me salieron las lágrimas porque me siento muy agradecida de vivir experiencias así ya nos subimos al barco y sabíamos de antemano que hay bastantes restaurantes bueno como siete o ocho no sé cuántos y teníamos un par de reservaciones para esa noche por supuesto pero nada más queríamos hacer nuestra exploración de ir a todos los restaurantes ver todos los menús que se nos antojaba y así ir reservando para cada noche también nos dimos una vueltecita para ver este donde quedaba cada cosa no y donde quedaba nuestro camarote estamos en el piso ocho parecito y veo una señorita tocando el hambre que tengo porque quieres comida mira curiosidad es que uno se da cuenta entonces este es el cuarto de actividades para los niñitos que aunque hay muy poquitos y que hacen que la manija a la puerta la ponen muy arriba para que los niñitos no la pueden alcanzar ni entrar ni salir y está un cuartito para venir a jugar tenemos rom y que pero poco car pero monopoli pero el que quieras este es el salón de fumadores entonces es un salón citó como para tomarte un café y entonces pero aquí hay cafetería y hay como una especie de partizaje y no hay nadie porque acabamos todos de comer pero ya salió el sol y la gente se fue a las terrazas allá adentro es el casino está chiquito está bonito pero no podemos entrar a grabar y aparte nosotros no jugamos y cuando llegamos a nuestro camarote ya estaban ahí las maletas oh las maletas están aquí oh oh my god está precioso tenemos una terraza y toda la cuestión un regalito nos espera mira te ponen una cobijita para que te salgas a la terraza y no te congeles no puede ser esto qué elegancia a no no esta tecnología me emociona profundamente quiero una en mi casa muy buen tamaño en el cuarto lo del de este esa no la vamos a usar jamás todavía temprano cuando serpamos y lo que hicimos como siempre es rápidamente desempacar acomodar tenemos la sensación y hablo en plural porque pues con quien viajo es con carlos y tenemos esta sensación de que en cuanto llegas a un lugar sobre todo si te vas a quedar siete días pues haz lo tuyo no entonces ya recuerdas tus cositas en fin la cuestión yo llevé muy bien organizada mi maleta estoy muy feliz por esa situación la primera cena fue un restaurante japonés y en ese restaurante que era uno de los más chiquitos en el menú te daban dos opciones entonces carlos pidió una y yo la otra probamos de todo y todo comenzó con un delicioso saketini que es un martini de sake después de cenar había una especie como de bar antrito donde tocaba un trío de jazz pero tocaban para que los escuches no había personas que se pararon a bailar ahí y ya después venía un disc jockey si había un disc jockey ya ponía música todas las noches un ratito y ya como eso de las 11 o así básicamente dejaban de tocar y era como que si quieres te vas a dormir a tu a tu camarote pues muy bien así lo hicimos pero la gente si iba a bailar carlos y yo no somos de bailar bueno yo si carlos no pero la pasamos igual de felices que si hubiéramos bailado primera mañana en el barco y es un buffet que te vas para atrás de la variedad de comida para todos los gustos salado dulce con azúcar sin azúcar pancakes huevitos como los quieras pastas una delicia impresionante un servicio bárbaro o sea pedías un café y en ese instante o sea casi te lo traían una felicidad máxima quiero decirles que todos los días bajamos a desayunar a las ocho y media de la mañana de la delicia jamás nos amanecíamos con ganas de desayunar primera mañana en el barco de mi cumpleaños un poco nublado es el que va a llover hoy seguramente por eso decidimos desayunar un mérito todavía no vemos nada de glaciares si empaque ropa para ir a hacer ejercicio pero yo no me imaginaba las dimensiones del barco honestamente el gimnasio era chiquito suficientemente grande pero ni les quiero mentir fui solamente el primer día entonces esta es la camarita de lo que esta pasando allá afuera como ese es el clima no se viene un ratito al gym para poder seguir comiendo a gusto qué risa porque ya me di cuenta que de aquí puedes ver todo lo que esta pasando en el barco y entonces ves como hasta el día medio así había una señora que estaba dando vueltas en la pista de correr ok pero si puede uno chismear que a gusto decidí de hacer ejercicio me fui a bañar porque la verdad es que era mi cumpleaños bueno pues esta muy lluvioso casi nos alcanza a ver esta lluvia ya vemos pedazos de hielo espero que pronto empezamos a ver los glaciares ya tenemos frio y estamos empezando a ver pequeños trozos de hielo nos vamos acercando al glaciar nos dicen que a lo mejor no lo podemos ver porque esta muy nublado pero changos que si no 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 esto es desde nuestro mismísimo cuarto aquí nuestra balconcito wow estamos en el balconcito de nuestro cuarto frente al glacia es que muy emocionante esto entonces dijo el capitán que estábamos lo más cerca que legalmente se puede estar del glaciar entonces lo que esta haciendo ahorita es dar la vuelta para que se vea de los dos lados del barco para las personas que no pudieron salir al frio de allá afuera lo puedan ver desde su cabina era la noche de mi cumpleaños el segundo día en el barco y a mí no me gusta decir que es mi cumpleaños cuando pienso que me van a cantar las mañanitas porque me da vergüenza y que todo el mundo te vuelve a ver y que todo el mundo se sienta comprometido a cantarte no me gusta entonces la pasé muy bien ese día era el que nos íbamos a acercar lo más posible a un glaciar estaba lloviendo estaba haciendo muchísimo frío por la cercanía con el glaciar pero si ha sido uno de los cumpleaños más especiales después nos fuimos a cenar a un restaurante francés delicioso en donde después de la cena cantaba una mujer con una voz divina y un pianista entonces nos quedamos ahí a oír la selección muy felices tengo entendido que en muchos cruceros lo que si hay es un teatro pues aquí también había un teatrito y cada noche te enseñaban algún tipo de repertorio diferente en realidad eran los mismos cinco cantantes que hacían shows diferentes pero la primera noche era una selección de canciones clásicas american standards como los que cantaba frank sinatra etcétera y a mí todo eso me fascina por lo tanto terminando de escuchar al pianista y a la cantante nos lanzamos rápidamente a agarrar lugar en la primera fila del teatrito ya me vine a sentar rápidamente al show de broadway que va a ver a las nueve y media se me olvidó tomar foto de nuestra escena de mi complejo pero estaba rico mamita 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 Después del teatro nos volvimos a ir al antro Y empezamos ya a descubrir quiénes eran los divertidos del marco Y quiénes queríamos que fueran nuestros amigos Quiero contarles que la mayoría de los puertos O todos los puertos que recorrimos en este viaje a Alaska Son realmente chiquititos Son dos o tres calles donde hay tiendas y más tiendas Tiendas y más tiendas Hay muchísimas tiendas que venden pieles Yo no uso ni compro pieles Hay muchas tiendas de, obviamente, de souvenirs Deliciosos y pues recuerditos Pero realmente, ah, y bueno, joyerías hay en todos los puertos De todos los lados Pero nosotros muy íbamos de compras Así que muchos de los días no bajamos Nos preferíamos quedar en el barco Porque además te cerraban el bufete Y eso no nos podía pasar De ninguna manera Estos son bigotes Estos son dedales Estos son dientes de lodo Hay ideas también Que uno no puede hacer las excursiones que planeo Por ejemplo La que más nos hacía ilusión Era una en la que vuelas En un helicóptero sobre un glaciar Y lamentablemente El clima no estuvo de nuestro lado Y no pudimos hacer esa excursión Bueno, pues ya después de eso Como sí me congelé Me fui a dar un regadarazo caliente Me puse mi ropita de salir por la noche Y nos fuimos a sentar al bar Donde también podías ir un rato antes A jugar Podías jugar bingo Podían jugar como bastas O sea, había muchos juegos Y la gente participaba Y te ibas ganando fichitas Entonces, pues ahí Yo la verdad es que lo que iba Era a tomarme mi martini Mi bebida favorita del momento Es un martini De vodka Pero sucio ¿Qué quiere decir? Que para prepararlo Le ponen un chorrito De la agüita O de la salmuera De las aceitunas Y eso hace un dirty martini Pero esa noche Íbamos a participar En el primer juego Donde yo tenía la certeza Que íbamos a ganar El juego se llama Name That Tune De que se trata De que empiezan a tocar una canción Y a los poquititos acordes La detienen Y tú tienes que adivinar Qué canción era Honestamente Lo hice muy bien Me faltó una de adivinar Y fui la ganadora Absoluta Con un poquito De la ayuda de Carlos Y mucha de mi carrera Dedicada a la música Y como les decía Ya uno va descubriendo A gente padrísima En el barco Había gente encantadora Pero sobre todo Una mujer que nos llamaba Muchísimo la atención Ella Le llamábamos Kansas Y junto con su esposo Bailaban todas las canciones Estaban siempre sonriendo Eran los primeros En ser amables Con todo el mundo Y nos quisimos hacer sus amigos Vean cómo bailaba Mi Kansas Todas las noches Todas las canciones Y pues obviamente Yo me le tuve que unir Tengo video de ese día El peor día de mi pelo En todo el viaje Pero Echándole estilacho Cada mañana Lo que uno hace ahí Es abrir las cortinas Para ver Desde tu balcón Por dónde estás pasando Y qué paisaje Es al que tienes acceso Es una maravilla Y el clima era Fresco Pero suficientemente amable Como para que pudieras Abrir un buen rato Tu balcón Te sentabas ahí Con la cobijita Te tomabas un tecito O un café Y la verdad Es que a gozar y agradecer Obviamente Un barco de este tamaño No entra a los puertos Se tiene que A veces quedar Como afuerita Y entonces Te tienen que llevar en lanchas A acercarte A los muelles Pues eso es lo que pasaba Constantemente Todo se hacía en perfecto orden Y era también Cuando tenías la oportunidad De platicar con Otros señores nuevos Que no habías visto En la comida O en la cena Y este Era un momento padrísimo Como que Todos los que vamos En un barco Somos de una misma familia Porque habían monstruos Cruceros Muchos Muchos Yo creo que hoy Nos vamos a bajar En uno de estas cosas ¿Verdad? Porque no estamos En un muelle Entonces En cada puerto Hay dos o tres cruceros Ninguno de esos dos Es el nuestro En esta población La atracción Era subirnos En un tren antiguo Y recorrer unos paisajes Verdaderamente hermosos Honestamente Ya después de ahí Era ver dos o tres tienditas Por cierto Hay una familia De mexicanos Originarios de Puebla Que hace muchísimos años Emigraron a Alaska ¿Quién sabe por qué? Y se convirtieron En una familia Muy conocida Y muy exitosa Ellos tienen un negocio De peletería Venden Pues sí Pieles Lamentablemente No pude comprarles nada Porque yo no consumo Esos productos Pero Me dio muchísimo gusto Ver unos paisanos Triunfando en Alaska Ustedes pueden preguntar Siempre por esa familia Todos los conocen Y entonces Como los pueblitos Serán tan chicos Pues en un ratito Los recorríes Se tomabas dos o tres fotos Y vámonos de regreso Al barco A comer Seguro vamos a tener que esperar A que se llene Para que nos lleven Al barco Y queremos llegar ya Porque tenemos hambre Y cierran el bufete Hoy es domingo Y después de haber estado Todo el día en Sakaway O no sé cómo se llama Nos estamos moviendo Al siguiente Doblado Ya les conté de mi martini Entonces luego Ya nos íbamos a cenar Y ahí obviamente Pues te tomas Una copita de vino En los barcos No sé si en todos Los del mundo Pero en esto sí Todo está incluido Si quieres pedir Vino Champán Caviar Comer doble Triple Todo está incluido Todo lo que pidas En ese barco Que haya en el barco Te van a decir que sí A la hora que quieras Y si está cerrado El restaurancito Por ejemplo Ahí es donde el mayordomo Te puede traer de comer A la hora que tú quieras A la hora que quieras Y lo que quieras Impresionante Y que llega la noche Del karaoke Damas y caballeros Yo siempre he pensado Que soy una mujer entornada Y definitivamente Como a todos en el mundo Hay canciones que te quedan Más bonitas que otras Pero ese día Les fallé Les fallé Porque con todo Mi homenaje A la Olivia Newton-John Me desafiné horrible Pero una amiguita Que me hice en el barco Por cierto Porque eran casi Puras personas De nuestra edad O más grandes Pero había una familia También de mexicanos Que viven en Canadá Que estaban haciendo Ese viaje Y mi amiguita De 12 años Cantando a Adele Triunfo Y triunfo De las comidas Pero es que Me daba pena Estar grabando todo Pero ¿Saben qué? Otra cosa Que les quiero compartir Nosotros cuando estamos Solos y juntos Carlos y yo Tenemos como una especie De acuerdo En el que No está padre Traer el celular Siempre ahí ¿Sabes? Ni tenerlo sobre la mesa Ni estar todo el tiempo Consultándolo Haciéndole caso O sea La verdad es que Les grabé lo más que pude Pero no quise tampoco Estar diciendo Bueno, este es un filete A la no sé qué Y se me hacía como Hasta de mal gusto Bueno, el día siguiente Fuimos a otra expedición Que yo le tenía Toda la ilusión del mundo Porque adoro A las nutrias Entonces ese día Era ir a ver nutrias Y osos Y lobos marinos Ya nos subimos En esta lancha Tripulada por puros jóvenes Que justamente Pasaban su verano Trabajando en Alaska Y ya se iban a regresar A sus lugares de origen A hacer otra actividad Pero ese día Pues pasaron dos cosas Una estaba lloviendo Y entonces No estaba muy buena La visibilidad Y pues vimos Vimos a los lobos marinos De lejos Entonces estaba lloviendo Y no los pudimos acercar A ver a las nutrias Pues las vi así Lejos, lejos Como si fueran Unas piedritas A los osos Sí los vimos Porque ellos Porque ellos están En un santuario Tres huerfanitos Que los rescataron Después de ahí Nos llevaron Un santuario de aves Increíble Porque obviamente Ahí se trata De respetar Amar Y cuidar Y también curar A la vida Tanto marina A la fauna silvestre Y a las aves Que sufren algún accidente Entonces tienen Esta fundación En donde cuidan Y rehabilitan Aves que tienen Algún tipo de accidente Y las que ya no pueden regresar Pues las tienen ahí En un hábitat precioso Súper natural Y abierto Entonces ya Venimos de regreso A subirnos al tender Y que nos lleven A nuestro barco Que está como por allá Uno de esos Pues sí Cada mañana Ocho y media de la mañana Listos para desayunar Largo y tendido Repetíamos Yo como siempre Probando Cada día Había además Como cinco postres diferentes O más Verdaderamente Una oferta gastronómica En ese lugar Increíble Y sin hacer ejercicio Pero pues no importa Caminamos un montón Por todo el barco Le dábamos vueltas al barco Todo el tiempo Nos íbamos a sentar En la salita De la biblioteca Nos íbamos a la terraza De este lado Todo el tiempo Estábamos en movimiento Y estuvimos disfrutando Muchísimo De estar ahí Otra de las noches Este grupo de cantantes Que habían dos especializados Había un barítono Y una soprano Y se echaron Una noche de ópera Verdaderamente Muy hermosa Yo siempre Hasta adelante En el teatrito Con mi martini Y con mis amigos Estás aquí bajando Del barco Directamente Al pueblito Dicen que hoy Es el único día Que ha hecho sol En seis meses Así que Hay que aprovecharlo Que no ha llovido también Y este es el lugar Donde dicen Que llegan los salmones Al final de su vida Después de haberse Reproducido Y recorrido Todo su camino Y aquí llegan a morir Es súper pintoresco Súper lindo Los encontramos Estos son Los que están desovando Están dejando aquí Toda su hueva Y después Se van a ir Río abajo A morir Porque cuando Después Porque después De desovar Su piel se vuelve Mira ese como va brincando Ahí no lo vimos Su piel se vuelve Mushy Y entonces Ya no sirven Para comer Yo creo que todas las personas Tenemos nuestras Costumbres especiales Cuando vamos A un bufete Yo no sé Cuáles sean las suyas Yo les voy a explicar Mi sistema Yo me levanto Con mi plato Grande Y entonces Primero veo Todo lo que hay Y no me sirvo todavía Ya que vi Todo lo que hay Me sirvo De lo que se me antoja Una probadita Una probadita Una probadita Una probadita Me voy a mi mesa Pruebo todo lo que me llevé Que es de un bocadito 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 Y entonces Ahora si ya regreso A hacer lo que realmente Me quiero comer Lo que súper se me antoja Con unas porciones Ya más buenas Ese es mi sistema Que les comparto Del bufete Hay cosas que comí Todos los días Como Estas espinaquitas Con un dressing Estas con un aderezo De queso azul Y tocinito Diario Comí un poquito Y así me servía Un poquito De otras cosas Para probar Esta es una ensaladita De hinojo Que me dio mucha curiosidad Me sirvo un poquitín La pruebo Y si me gusta Como un poco más Y así no desperdicio Llegamos a la última noche Ese día tienes que tener Ya empacada Tu maleta Perfectamente bien Dejar las maletas Afuera Porque Se las van a llevar Durante la madrugada Y no las vas a volver a ver Hasta que hayas Llegado a tierra Y Era la noche La última noche Que pasábamos en el barco Nos teníamos que quedar Solamente Con lo que necesitas Para tu aseo personal Y para El cambio de ropa De mañana Y guardar Lo que te hayas puesto Y vámonos También es la noche Que te vas despidiendo De los amigos que hiciste ¿No? Intercambiando Teléfonos Tarjetas Y pensando si es que De verdad alguna vez Los vas a volver a ver En tu vida o no ¿Cuál fue nuestra última cena? Pues en un restaurante Yo creo que sí El más elegantoso que había Aunque todos lo eran Otro francés Diferente Que ahí sí había Caviar Y toda la cuestión ¿Le gustó? ¿O no le gustó? También en el último show Ahí los cantantes Nos hicieron un espectáculo De puro queen Estuvo increíble Y la última noche Y la última noche Hay un pequeño momento En el teatro Donde vienen Muchísimos de los empleados De la cocina De intendencia Gente que uno nunca vio Durante todo Este viaje Y vienen a Darnos las gracias Y la despedida Muchas de esas personas Llevan en el barco Meses enteros Sin ver a su familia Son de todas partes del mundo Y para ellos también Es un momento muy feliz Porque están a punto De volver a su vida normal Después de estar 24 horas al día Siete días a la semana Semana tras semana Tras semana Durante varias temporadas En un trabajo Que es hermoso Pero también es Muy demandante Y es mucho Muy cansado 6.30 de la mañana Llegando a Vancouver Se siente fresquito En la mañana Pero otro clima Entonces ya Todo el mundo Dejó su camarote Y entonces Nos venimos aquí Te devuelven tus pasaportes Y van avisando Cuando vayan bajando Las maletas Porque esas no dejan Que las mares tú Y el último desayuno Yo creo que sí fue Nuestra comida favorita De todo el viaje Los desayunos Y cada mañana Yo me comí Muchas lajas Así comí salmón Como loca En todas sus presentaciones Pero Lo que más más me gustó Fue un lox de salmón Que prepararon en el barco Que cuando mi amigo El capitán Me explicó Cómo se prepara Decidí Que lo voy a intentar Para hacer aquí En Puro Glow Y espero que les guste Porque a mí me parece Una delicia Porque parece como salmón ahumado Pero no Si esta Tiene una especie De proceso De como de fermentación Una de curación Pero se los voy a poner Otro día Lo hacemos De pe a pa Y ojalá que me salga Lo que más comí Todos los días Todos los días Todos los días Ya es el último cacho Del trayecto Vamos camino A Vancouver Donde nos bajaremos Pero no se ve nada 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 Gracias por el último día Vamos a tener Nosotros vamos a tener Nosotros vamos a tener Nosotros vamos a tener Especialmente para madame Tenemos que abrir Un nuevo ¿Verdad? Exacto ¡Wow! ¡Nice! Muchas gracias Muchas gracias Aquí empieza a abrir el día Y aquí Se ve esto Parecía una especie De alcoiris No tan definido Ay, pero se ve bien bonito Y me gané Me gané esto Porque gané Name That Tune Y ahora voy a ir a canjearlo A ver qué premio me dan Siento que va a ser un llavero Y antes de bajarnos Había que canjear Las tarjetas de los puntos Cuando habías ganado En los concursos Entonces yo creo que Me iba a alcanzar Como para un llavero Pero una señorita Se apiadó de mí Y me dio un mandil Un delantal Para usar en puro glow También Este Tienes que bajar A cerrar las cuentas Porque de repente Si hay algo Que genera algún gasto Por ejemplo Si te haces Un masaje O cosas así Pueden ser gastos extras Y te devuelven tus pasaportes ¿No? Ya Nuevamente Tienes poder sobre ellos Y te van diciendo En qué orden Vas bajando De el barco Despidiéndote De todo el crew Entonces pasamos ahí Un buen rato En el lobby En lo que nos daban Los pasaportes En lo que nos tocaba bajar Y decidimos Como descendíamos En Vancouver Quedarnos un par de días Para conocer la ciudad Para caminarla Y sí que la caminamos La pasamos delicioso Otro día quisiera hablar Desde Canadá Aunque solamente Estuvimos un par de días Pero realmente Qué país tan hermoso Y qué gente Tan cálida Y tan amorosa Espero que se hayan entretenido En este pequeño viaje Al crucero por Alaska Regalo de Carlos Para mi cumpleaños Déjenme aquí sus comentarios Les mando todo mi cariño Nos vemos pronto Aquí en Puro Globo ¡Suscríbete al canal!